Bueno, acá tenemos al hombre del momento dentro de la familia independentista. Recuperado totalmente, vuelve a las canchas el próximo jueves, Pablo Vignola. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Qué tal, Daniel, muchachos? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la dependencia. Bueno, nos pone muy contentos que hayas salido muy bien de la operación y que ya estés de vuelta en tu casa de alta. No, no fue una operación, fue una internación para darme, suministrarme la medicina para un... Alguien me dijo hoy que viendo independiente a cualquiera le da una embolia, una trombosis que terminó en el pulmón, pero que finalmente fue controlada, así que me dieron el alta ayer. Bueno, había comenzado en la pierna. Exactamente, en el gemelo de la pierna. Sí, jugando sentí el dolor y no lo asocié, no sabía que existía esa posibilidad y ese peligro, pero bueno, tuve suerte. ¿Hubo algún faú que pudo haber provocado esto? No, 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 inicié directamente con la pierna dormida, entumecida, ya era. Que veía que estaba instalado eso ahí y yo elongaba para ver si trataba, si podía aflojarlo, pero no era muscular, no fue muscular y el peligro fue seguir haciendo actividad física ese día y durante casi tres o cuatro días más caminando y manejando y un montón de cosas. Esta situación puede llegar al cerebro, ¿verdad? Y provocar una situación mucho más grave. Sí, al cerebro, al corazón o al pulmón, incluso una embolia más complicada. ¿Y cómo sigue el tratamiento? Con anticoagulantes, ahora hay que tomar eso para que se diluyan los coágulos que tengo y evitar que se generen otros nuevos. ¿Podés ir a la cancha, trasladarte por el momento? Sí, sí, cuando salí dije, bueno, ¿qué tengo que hacer reposo? No, ni reposo ni pregunté si podía manejar, podía manejar, así que no tengo, salvo no hacer deportes de contacto, actividades que me puedan llegar a poner en riesgo de algún golpe o algún corte, el resto está admitido. Muy bien, te vas a... No estás para el doble cinco. Emiliano Pérez, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿No estás para jugar de doble cinco por ahora? Podría, pero demasiado elegante tendría que ser lo mío, sacando la patita. Más a lo Marangoni, quizás. Claro, bueno, Marangoni a veces metía también, ¿eh? Uno cada tantos mil a partido y ve lo que era, lo importante que fue Marangoni en ese equipo, ¿no? Así que, pero bueno, esperar un tiempo, después seguramente podré volver a los campos. Bueno, no sé si viste Independiente ayer. Sí, dije, fue lo primero que hice y recibí el alta, así que creía que podía tener un aliciente, pero bueno, otra vez, después de avanzar cuatro en el tablero, que cayó el equipo y caímos todos en el casillero de retrocede 5-5, así que otra vez para atrás, en una oportunidad. Uno, uno, yo tenía, tuve una sensación ambigua, porque en primer lugar yo había visto también el resumen de lo que había sido Estudiantes jugando su último partido de Copa, su injusta eliminación, y dije, si Estudiantes juega la mitad de lo que jugó este partido, se le va a complicar mucho a Independiente. Eso no ocurrió, Independiente creo que dentro de su desorden y desproligidad tuvo una idea como para neutralizar todo eso bueno que podía llegar a ser Estudiantes y en definitiva, si tenemos en cuenta incluso la última jugada del partido, creo que Independiente estuvo más cerca de ganarlo y de quedarse con la clasificación en una instancia que era importante, que se abrió un lindo panorama para Independiente por primera vez en esta Copa Argentina, pero bueno, otra vez, una vez más, chocó con esa adversidad que tiene en la Copa esta, y bueno, en los últimos tiempos, en cada camino que intenta emprender, con una situación realmente muy poco profesional, que fue lo que, después de haber pateado también los penales contra Central Córdoba, lo que vimos partiendo de lo que hizo Matías Jiménez, que si yo pateo un penal así en la playa, por un pancho, Sergio Rivada no me habla nunca más mi arquero, así que es vergonzoso que todavía ocurra eso, y que un jugador que camina desde la mitad de la cancha, pensando que una posibilidad es picar la pelota, en algún momento una de las neuronas que tiene en la cabeza no le diga, no, eso no lo hagas, no se puede, no corresponde, tenés 11 compañeros, tenés 4 millones de personas mirando el partido por televisión, en un momento la cabeza te tiene que decir, eso no se hace, o cuando lo pensaste en la semana del entrenamiento, o seguramente algún técnico alguna vez te lo dijo, y seguramente pienso que tal vez Tevez, bueno, no habrá creído necesario tener que decirle a los jugadores, en un momento como el que está atravesando Independiente, decirle no piquen la pelota, porque bueno, hoy podemos excusarlo y decir, bueno, también erró Lazo y también erró Canelo, pero la importancia que tenía ese penal para condicionar, partiendo de la base, lo importante que es patear primero, porque si vos metes la pelota en el arco, exigís al rival a tener que meter, le trasladan la presión, bueno, lo que hizo Independiente es regalarlo de una manera tan infantil, inexplicable, y que yo no sé cómo va a ser para pedir disculpas, desde lo poco profesional que ha sido en esa ejecución, con la que rifó el futuro Independiente en la Copa Argentina. Muy bien Pablo, hay que ser duro en estas circunstancias. Yo le contaba a la gente antes, cuando comenzaba el programa, la actitud que habría tenido Pastor Iza como director técnico, si pasaba esto con Jiménez. Vos viviste una parte de la época de Pastor Iza como técnico en Independiente. Obviamente la reconvención hubiera sido muy, muy dura, ¿no? Sí, 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 porque se me ocurre lo primero, la primera frase se me ocurre decir, estás jugando con mi plata, estás jugando con mi prestigio, estás jugando con la plata de todo. No es una cosa ni siquiera, no, 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 yo no le encuentro explicación en qué momento un jugador puede llegar a convencerse de eso, ¿no? Lo tenés que haber practicado para hacerlo, y cuando lo estás practicando, alguno de los que está al lado tuyo tiene que decir, ni se te ocurra hacer esto, ¿no? No me acuerdo qué técnico alguna vez lo dijo a los jugadores, tírenla fuera, reventar travesaños, pero no hagan la estupidez esa de querer picar la pelota, porque hoy alguien me decía, no, si tenés que tener mucha personalidad, no, ni siquiera teniendo mucha personalidad, es una cosa que tiene sentido hacerlo, porque el único objetivo que persigue un intento de esos es querer distinguirse uno mismo y ganar una medalla que no, que en el fútbol no se otorga, ¿no? La medalla del canchero no se le otorga a nadie. Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Tratar de hacer eso, porque aún haciendo el gol, hubiera, aún con la pelota ingresando al arco, hubiera generado que la gente dijera, qué estúpido este tipo, ¿por qué hace lo que hizo eso y arriesgó tanto? Yo creo que sí hay una cosa que me parece que hizo Tevez, que lo había hecho Cielisqui también en su momento, que fue el partido central Córdoba, que es elegir, yo creo que el técnico debe elegir quién patea los penales, porque el técnico lo ve en la semana, evidentemente Jiménez nunca hizo esto, porque si no Tevez no lo hubiera dejado patear. Cualquiera de nosotros que jugamos al fútbol sabemos quién patea mal penales, quién siempre los erra, quién siempre hace una estupidez cuando patea, entonces el técnico tiene que tener la responsabilidad de decir, bueno, los penales lo patean esto, no sirve eso de que yo me tengo confianza, porque confianza se tiene cualquiera, cualquiera puede venir, el técnico sabe quién lo hace bien y quién lo hace mal, y de última tiene que ser el responsable él de lo que pasa en la cancha. Palermo se tuvo una vez tres veces confianza y la tres veces lo robó, entonces ahí tiene que integrar la voz. Es mala idea. Claro, por eso, ahí tiene que valer la voz del técnico y dice, no, vos pateaste, ya está, listo, no patea más, no, me tengo confianza, no me importa, lo patea a otro, ¿qué te quiere salvar vos solo? Esto es un deporte en conjunto y es colectivo, así que tiene que patear el que mejor patea, no el que más confianza se tiene. Jueves, 45 minutos de segundo tiempo, penal para Independiente. ¿Quién lo patea? ¿El irresponsable o algún otro futbolista? No, pero no puede agarrar la pelota, no puede agarrar la pelota. Tevez, ¿escuchaste, Tevez? Carlitos, ¿escuchaste lo que dijo Viñola? Bueno, Galoto dice lo mismo. Y Emiliano también, seguro. No sé, porque Emiliano está muy... Emiliano es jimenista. No, ni loco, no, ni loco, no, no. La verdad es que... Es capaz, es capaz, es capaz, mirá... Pero no le quepa duda que la va a agarrar él, no le quepa duda, Galoto. Yo lo mire, Agárrese la pelota. Bueno, esta circunstancia, por esta circunstancia perdimos una copa nosotros, no solo la copa del Artime en la Supercopa con Navarro Montola, sino la semifinal contra Argentino Junior, cuando Marangoni ya no daba más, no podía, con su alma, estaba hecho bolsa o de lo que había corrido. Y Merlini había entrado hacía cinco minutos, a la cancha estaba fresco, y Marangoni agarró la pelota y se empecinó a tirarla, y Vidalia le atajó, y perdimos la clasificación, ¿no? Estas cosas, algún ex futbolista independiente se las tiene que contar a TV, ¿no? ¿Qué va pasando? ¿Con esto pasa esto? Por ejemplo, si el Vichy Fuerte siempre nos hace goles, el demonio nos mete goles de chilena, todas esas cosas que se reiteran en la vida independiente, algunos se nos han de contar al nuevo técnico. Igual no creo que TV permita patiar a Jiménez, le va a agarrar a la pelota, a lo que quiera, pero TV tiene la personalidad suficiente como para decirle, vos no vas a volver a hacer esto. Además, no tiene tampoco ningún sentido que intente reivindicarse, porque no, no, no. Eso, el único sentido que tendría que él agarre la pelota para patiar es querer decir, compensar lo que hizo. Ya no tiene compensación eso, lo que hizo. Tiene que dejar que sea independiente el que saque beneficio de lo que venga, y él, y me da, la picardía que me da es que jugó un muy buen partido Martíaz Jiménez, y que se recuperó mucho en los, en estos últimos momentos. Hasta ahí, se cerró dos goles solo frente al arco, no te olvides que la tiró arriba al travesaño. Sí, pero controló bien la pelota, está metido en el partido, está enchufado, está ganando en confianza, increíblemente, ganó demasiada confianza, exageradamente, la confianza que ganó para hacer lo que hizo. Es decir, ya confundí confianza con otras cosas que vos, uno no lo puede explicar, independiente, junta la moneda del piso y va a picar un penal, no se puede entender, no se puede entender. Sí, sí, bueno, vos sabés que, no, no, alguien, alguien decía después del partido, qué ganas de, de ponerse en contra la gente, ¿no? porque Jiménez venía siendo resistido, había perdido la titularidad, los pocos minutos que entraban, no daba la sensación de que hubiera ganado ese lugar, Tevez le da la confianza y evidentemente se transforma en un jugador importantísimo, ¿no? De hecho, con sus goles, es el goleador del equipo en estos partidos que van de la Copa de la Liga y parece que tiró todo por la borda, pabeando en un penal, que recién con Daniel lo que decía antes era, ya venía canchereándola en un diálogo que mantiene con Andújas, ¿no? ¿entra en el juego de Andújas? Sí, algo que no sé si está permitido, ¿no? No está permitido, cambió el reglamento, no está permitido. Independiente de eso, independientemente de eso, digamos, si a Andújas le dice hola, ¿cómo andás? ¿cómo anda tu familia? Lo que sea, digo, el diálogo se produce, hay una risa de parte de Jiménez, digo, está por patear un penal importante, ¿no? que marca una definición. Antes, antes, cuando yo era joven, los jugadores invocaban el apellido, no lo voy a nombrar, de un ex futbolista, de un ex futbolista que era, se destacaba como de mala suerte. Entonces, uno se acercaba al que iba a tirar y le decía, te manda saludos tal, ¿no? Y el jugador que iba a tirar se daba vuelta y lo puteaba, el que le decía eso, ¿no? Bueno, una gran persona era esto, le cayó esa mala suerte de que lo nombraban así, ¿no? Esto, estudiantes tienen la historia de los quiricochos, el quiricocho famoso que hicieron ellos, que patentaron ellos, ¿no? Con cada vez que una jugada, bueno, el otro día jugó en contra, ¿no? Creo que, no sé si en titular, en un diario popular titularon algo así cuando quedó eliminado de la copa con tres o cuatro tiros en los palos, con jugadas increíbles que erró, que pusieron el día que quiricocho jugó en contra de estudiantes. Bueno, ahora en este caso le habrán tirado algunas cositas a los de Independiente que lamentablemente, bueno, uno, ¿viste? Cuando fue la jugada esa del final, ¿viste? Que a veces te pasa eso que decían, ay, lo derramo acá tres veces sobre la línea, no vas a hacer cosas que hablan los penales, pero uno tenía un poquito de confianza porque habían pateado muy bien con Central Córdoba, como que uno notaba que, bueno, han practicado, han pensado, tienen un poquito en claro lo que hay que hacer, bueno, la tiraron por la borda. ¿El brujo no estará en el estudiante? El brujo no está más con nosotros. No está más, pero ¿y dónde estará? Porque estaba en otro equipo. No, 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 está en el equipo de la rica. Se lo llevó a COVID. COVID no tenía para eso antídotos. Ese también estuvo con nosotros, ojo. Manuel, el brujo Manuel. También jugó para nosotros en una época. Claro, sí, en los sudamericanos, claro. Sí, sí. Bueno, ahí tenía el corazón partido. Volvemos, perdóname, al partido del jueves, ¿no? Porque yo también decía, bueno, quizás, vamos a buscar el lado bueno, quizás la eliminación independiente de esta copa permite poner todas las fichas en el torneo, en la tabla anual, en sumar puntos. Y se le viene el cuarto partido de los cuatro claves que tenía independiente que decíamos antes de comenzar el campeonato. Perdió uno, ganó dos. ¿Qué pasa el jueves ante Huracán? Y sí, yo, Daniel decía que él vio el partido con Racing, yo no... Te imaginas que después del alta, después de lo que pasó en la independiente no me dio ganas de ver más fútbol. Dije, va, 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 se pone la camiseta roja para confundir. River últimamente también. Racing jugó con los titulares. Sí. Salvo el arquero. Salvo un par que están en la selección como el arquero. Bueno, y bueno, pero, una cosa a favor, y yo que voy a hablar de una cosa que no tiene que ver con nada relacionado con el sentido común, pero a Huracán le cuesta mucho jugar con independiente. Fíjate que en los últimos tiempos es como que aquellos equipos que son karma para independiente, bueno, para, yo creo que independiente es un karma para Huracán porque o lo domina o le gana claramente o le gana sin merecerlo con un gol sobre la hora, pero últimamente le está, le está haciendo uno de los rivales más accesibles. No sé si independiente se agranda, qué es lo que le pasa o Huracán le da alguna ventaja que a otro equipo no le dan, pero bueno, sumado al hecho de que independiente ha encontrado algunos elementos, algunos detalles que lo han fortalecido. No es un equipo vistoso, pero yo no sé si es un momento de esperar que tenga esa lucidez dentro del campo de juego, sino que vaya mejorando en algunos aspectos más que nada mentales, espirituales y todo eso que le permitan tener más presencia dentro del campo y de a poco lo va logrando. Le falta un poquito de la regularidad y de la precisión que a veces consigue en uno. Creció Damián Pérez pero bajó Ortiz, por ejemplo, en cuanto a presencia y te levanta uno y te baja el otro y lazo siempre hay que estar atento cuando le pega alguna pelota en la rodilla. la cola y se va para el lado del arco nuestro, el arquero está entero, creció Jiménez pero ahora hace esta tontería, Canelo está aportando intensidad, Mancullo le está faltando un poquito de presencia, está muy táctico, muy cerebral, va hablando mucho con el técnico, organizando, ha mejorado en el aspecto de la pelota parada porque ahora yo veo que cada vez que hay un centro de Mancullo al área, independiente genera un cierto peligro, la pelota va a lugares donde se puede cabecear, diferente a lo que ocurría antes, que vos tenías 16 cornes por partido y iba uno a la altura de la rodilla, otro al pecho, y nunca generabas una situación, ahora por lo menos vos tenés la sensación de que algo se puede generar, por lo menos en un rebote o en algo, con ese poquito independiente ha logrado mejorar, yo creo que desde la confianza, hay una frase que ustedes se van a acordar que creo que la dijo el chivo Pavoni respecto a jugar bien para ganar o ganar bien para después jugar bien. Claro, exactamente, creo que, bueno, no me va a salir ahora porque me decía algo así como ganando a la larga jugás bien. Claro, ganando a la larga jugás bien. Exacto, no es que uno jugando bien gana, sino que ganando a la larga se juega bien, exactamente, bueno, me parece que por ahí, por ese meridiano debería pasar la historia independiente y que uno espera que cuando vaya a jugar de local, como le va a tocar ahora, que la gente pueda tener un poquito más de paciencia que la que tiene indefectiblemente, ¿no? por lo que siente, por lo que ofrece el equipo en los últimos años, porque me parece que esa cuestión genera, la siente mucho el jugador, siente la presión de que a los 10 minutos ya vos, 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 los últimos partidos generaron un poquito de ese entusiasmo, pero ahora te lo tiraste todo abajo, ese castillito de carta que estabas armando, vino Jiménez y ¡pum! la partió, ¿no? hay que ver ahora la gente cómo va a reaccionar ante esto, ¿no? también porque necesita, necesita de todo, Independiente necesita mucho de eso, necesita de eso de que en aquellas épocas que vos me contás, Daniel, de Pastolín, de técnico, la gente silbando a los rivales y alentando a Independiente en todo momento, acordate de aquellos partidos que jugaba con Boca o Racing y tocaba la pelota a cualquier rival y era un aguchero incesante cada vez que era la posesión del rival y el respaldo y cuando ese equipo dejó de jugar bien hubo una época en la que yo recuerdo una canción de la hinchada que era ¿qué te pasa Independiente? te olvidaste de ganar si la cosa no te sale la hinchada te sigue igual la gente te banca igual algo así que era un respaldo a un equipo que no estaba ganando y me parece que de eso necesita mucho para fortalecer esto y a partir de ahí que las piernas empiezan a responder más y por ahí empezar a a invocar la pelota y conseguir esos puntos que generen el oxígeno que generen la posibilidad de como decía el Chivo Pagoni ganando empiece el equipo a jugar bien también muy bien Pablo nos alegra muchísimo que te estás recuperando y te invitamos a saludar a todos nuestros oyentes por bueno un abrazo muy grande para todos he recibido muchos saludos mucha mucha un trato muy generoso como el de ustedes como el de mucha gente hincha independiente así que les agradezco muchísimo los felicito por el éxito del programa y hasta cada momento a sus órdenes señores chao y a meten un gol el jueves dale chao Pablo Viñola aquí en Independiente Gran Campeón vamos a otra pausa y volvemos rapidito y volvemos rapidito